Aunque el Ejecutivo asegura que hay avances, luego de nueve horas de trabajo, la Mesa de Energía y Recursos Naturales concluyó sin consensos claros y con la promesa de que hasta este martes al mediodía se logre lo que no se ha conseguido en varias semanas, acuerdos. Hemos llegado a ciertas concreciones, vamos a responder mañana por escrito esos temas. Desde el sector indígena, sin embargo, insisten en que los avances son nulos y que no se ha dado respuesta a sus seis pedidos en esta mesa. Entre los que están minería y petróleo, en el que se contempla moratoria y auditoría, también indemnización, compensación y reparación. Además, una serie de reformas a la ley de hidrocarburos y la ley amazónica. Y no ha habido una respuesta. Más que preocupados, diríamos, existe una desesperación. No sé si buscan el mecanismo de cansarnos, no sé si buscan el mecanismo de desgastarnos. Y esperemos que mañana nos den respuesta, sobre todo a los temas álgidos. No minería en territorios indígenas, no minería en áreas arqueológicas, no minería en áreas de riqueza hídrica. No obstante, dentro de esta línea de pedidos, desde el Ministerio de Energía se anuncia la moratoria de ciertos bloques petroleros. El Sudoriente es uno, son varios bloques, van a estar suspendidos por un tiempo. Y se aclara que hasta el viernes lo que se podría obtener como acuerdo es un acta compromiso por la complejidad de los temas abordados. Hay la apertura para crear mesas, porque comprenderán que una reforma legal no puede hacerse de la noche a la mañana, pero hay total apertura de parte del Ejecutivo para trabajar juntos en proponer esas reformas a la Asamblea. Mientras se espera esta respuesta, este martes se sumará el trabajo de la Mesa de Focalización y Subsidio a los Combustibles. El plazo para firmar acuerdos y finalmente cerrar las primeras cuatro mesas que llevaban abiertas 54 días finaliza el viernes 9 de septiembre. A esta fe, aficionado el continuar con las cinco mesas restantes. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.